Buenas tardes, esto es Día Político por TSI, ha concluido la segunda legislatura del Congreso Nacional de la República el día sábado 25 de enero, va a darle la apertura a la tercera legislatura en la Cámara Legislativa. El presidente del Congreso Nacional ha dado hoy detalles de lo que ha sido esta legislatura en cuanto a decretos y leyes, más adelante tendremos algunos elementos, mientras tanto mucha atención a esta noticia política que sin duda alguna llama la atención del Partido Nacional de Honduras, la incorporación ya del actual presidente del Comité Central del Partido Nacional de Honduras, Reinaldo Sánchez, al movimiento Unidad y Esperanza. Aquí está este tuit, nos vamos con Papi a construir la próxima victoria del Partido Nacional de Honduras, Unidad y Esperanza. Esto lo ha escrito en sus cuentas, principalmente de Twitter, el actual presidente del Comité Central del Partido Nacional de Honduras, Reinaldo Sánchez. Con ello entonces se sella su participación y a trabajar por este movimiento interno del Partido Nacional de Honduras. Abogado David Chávez Madison, ¿cómo reciben ustedes esta noticia? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Ramón, y hablándome de la audiencia de Vía Político a través de PSI. Sí, primero valorar el enorme liderazgo del presidente del partido, Reinaldo Sánchez, que ha sido un bastión fundamental para mantener la unidad del partido. Reconocemos en él un liderazgo muy fuerte y eventualmente es el día referente en el departamento de Yolancho, hasta el grado que demostró que le ganó al expresidente Celaya Rosales la elección pasada. A cualquier movimiento, al interno del Partido Nacional, le honraría que el ciudadano Reinaldo Antonio Sánchez Rivera, corriendo del municipio de San Francisco de La Paz, integre su fila. Así que, si ese fuera el caso, nosotros nos sentiríamos muy honrados, más allá del liderazgo que tiene Reinaldo, no solo en el departamento de Yolancho, sino que traspasa las fronteras de este municipio de Otejo y Lindo. Ocuparía... Más allá de eso, es nuestro amigo, nuestro hermano, somos familia, hemos crecido en esto políticamente y siempre hemos depositado ese voto de confianza en los liderazgos. ¿Buscaría la primera diputación por el departamento de Yolancho, don Reinaldo Sánchez, abogado? No, mire, yo no he hablado con él sobre este tema, pero reitero, repito, Reinaldo, si ese fuera el caso, donde él quiera, en unidad y esperanza va a tener los espacios que él decida. Es un fichaje de lujo, como cuando uno ficha a Ronaldo, a Messi, es ese tipo de estrellas. Pero bueno, démosle tiempo al tiempo. Yo platicé con él hoy temprano en la mañana por otros ministerios del partido y vamos a platicar con él. Y cuando eso sea así, vamos a hacer una enorme fiesta para recibirlo como él merece. ¿Qué nuevas incorporaciones? Así como lo ha calificado usted estos fichajes a última hora, que van a integrar el movimiento Unidad y Esperanza. ¿Qué otros fichajes están por ahí que se van a anunciar, abogado Chávez? No, hay liderazgos muy fuertes. Ramón, en distintos departamentos, nosotros hemos estado trabajando fuertemente. Nuestra máxima libertad de la orden, igualmente, ha sido consecuente de que únicamente nos va a acompañar como movimiento los fines de semana, porque tenemos una enorme responsabilidad acá en la capital de la República. Casualmente, ayer tuvimos una buena incorporación y habitualmente también tengamos otra en un ratito. Así que creo que todo suma, todo vale. Todos los nacionalistas contamos, no menospreciamos ningún movimiento. Al contrario, valoramos los liderazgos de cada uno de los movimientos al interno del partido. Hombres, mujeres con mucho talento que le han dado bastante atención nacional. Abogado, ¿cuándo formalmente anunciará don Nasri Tito Asfura, la precandidatura del movimiento Unidad y Esperanza? Bueno, Tito ha sido consecuente en ese tema, tiempo al tiempo. Pero bueno, decía el otro día Toño Flores de Choloteca, Radio Viejo, decía que cuando uno va a la panadería, huele a pan. Cuando uno va a la farmacia, huele a medicina. Y cuando uno mira a Tito Asfura, a patio de la orden, huele a servicio, huele a transformación, huele a desarrollo, huele a trabajo, trabajo. Y eso lo lleva a olerle usted a la presidencia de la República. Huele entonces a próximo precandidato del movimiento Unidad y Esperanza, que en el mes de marzo lo anunciará. Bueno, yo quiero ser consecuente con lo que él ha dicho, tiempo al tiempo. Dios dirá cuando es. Nosotros ponemos todos los planes en las manos de Dios. Y Dios conoce el corazón de Tito, que es un hombre con una vocación de servicio extraordinario. El fin de semana estuvimos en Testín, en Sabana Grande, en el Paraíso. Estuvimos en un municipio de Guaymaca. Y mira, hay dos cosas que debo resaltar. El cariño de Tito hacia la gente. Sí. Y el cariño de la gente hacia Tito. Son cosas que no se pueden esconder. Gracias al nuevo jefe de bancada del Partido Nacional de Honduras, en el Congreso Nacional de la República, abogado David Chávez Madison, también aspirante a la alcaldía capitaliana por el movimiento Unidad y Esperanza. En otras noticias, el presidente del Congreso Nacional de la República lo ha confirmado hoy. No se adelantan elecciones primarias en Honduras, tal y como se había ventilado y como se veía venir y anunciando también que las elecciones primarias se iban a adelantar para el mes de noviembre de este año 2020. Lo ha confirmado y las elecciones primarias van para marzo del 2021 y las generales para noviembre del 2021. Escuchemos. Las elecciones internas van a ser en marzo del 2021. Continentemente. ¿Por qué? Uno, porque tenemos que ir a hacer el esfuerzo por ir con un documento no nuevo, sino actualizado, porque tampoco estamos tirando por la borda la base de datos que ya tiene el Registro Nacional de la Persona. Dos, para que haya una depuración adecuada en la actualización del descenso. Tres, tenemos que adquirir un grado de robustez, de madurez y de acompañamiento a los nuevos organismos electorales que recién van a estrenar una normativa. Y obviamente también no podemos estar todo el año en política. Entonces, yo sí le puedo decir que casi hay un consenso entre las fuerzas políticas más grandes del país, en el sentido que representan casi la mayoría de los votos en este Congreso, que las elecciones se van a desarrollar en el 2020. Bien, las mismas palabras que dijo la diputada Leonor Osorio aquí en Día Político. Las elecciones primarias no se iban a adelantar, se iba a respetar el calendario electoral. Doctor Eleaza Ramos, precandidato del Partido Liberal de Honduras, es mi invitado esta tarde aquí en el programa. Yo le doy la bienvenida, doctor. Buenas. Un gusto saludarle. Esta noticia, ¿cómo lo recibe usted? Bueno, yo veo con mucha tristeza todo el panorama que se está desarrollando en nuestro país. A mí no me preocupa que sea en marzo o en junio. A mí me preocupa la transparencia, que no nos vuelvan a hacer lo que nos hicieron, que depredaron. Todo la Constitución fue depredada, nuestras instituciones. Por eso, casualmente, yo tengo mi plan de país y lo estoy socializando. Yo considero y siempre he creído que nosotros los hondureños tenemos una gran riqueza en la parte forestal con 7.5 millones de hectáreas de bosque. Tenemos 3.5 millones de hectáreas aptas para la agricultura y la ganadería. Tenemos suficiente agua, minas y otros rubros. Sin embargo, no han habido políticas verdaderas para orientar al país hacia la producción y productividad. No han habido proyectos o carteras financieras que ante las invertebradas muestras de incapacidad de todos los políticos de todas las décadas. Surgen mis aspiraciones presidenciables porque la riqueza de un país matute está en su gente. Está en su derecho a ser respetado en sus derechos individuales, a los derechos de poder aplicar justicia. No tenemos eso. Yo lamento y el pueblo hondureño está lamentando casualmente la salida de la Masi porque nos daba cierto margen de garantía. Ok, perfecto. Vamos a ir a la primera pausa porque después vamos a conocer el plan de país, el plan de nación que basa su propuesta. El doctor Elias Ramos, precandidato del Partido Liberal de Honduras. Ya regresamos. ¿Qué elementos de país maneja el doctor Elias Ramos? Bueno, en donde nosotros somos verdaderamente ricos. Nosotros no somos un país petrolero como para decir que nos vamos a dedicar a la industria de carros como Japón. Entonces, nosotros necesitamos arrancar con lo que tenemos. Arrancar con una reforestación masiva del país en bosques, en pinos, maderas, caobas, las fuentes de agua. Ahí reforestar completamente Honduras. Para ello hay políticas de otros países que nos ayudan. Por ejemplo, Costa Rica le da más de 3 mil millones de euros. Nosotros, al desarrollar este rubro, faltarían brazos en Honduras. O sea, para usted el desarrollo económico de Honduras está en sus recursos naturales. Ahí es en lo que nosotros tenemos. Nosotros somos ricos en ganadería y agricultura. Yo aspiro a que Honduras vuelva a ser el país referente cuando exportábamos, éramos el país referente de Centroamérica. Exportábamos masivamente maíz, arroz, frijoles. Teníamos ganado suficiente. Pero una ley de modernización agrícola en 1992 de un gobierno nacionalista vino y desmanteló todo. Ahí caímos los hondureños. Los hondureños estamos perdiendo nuestro país porque la mano de obra en Honduras está migrando. Ahora, pero en el caso del Partido Liberal de Honduras, ¿qué aceptación tiene su propuesta y su movimiento interno? Bueno, yo estoy socializando mi plan de país y tengo una aceptación total porque el Partido Liberal es el de las grandes conquistas sociales de Honduras. El 70% de las conquistas sociales de obras de beneficencia han sido pueblos liberales. Y nosotros necesitamos tomar una ruta que nos lleve hacia el desarrollo. Porque no podemos continuar en un país que va hacia el precipicio cuando aquí no hay trabajo. A un hondureño le cuesta más de 100 mil lempiras migrar hacia Estados Unidos y no entra. Pero nosotros podemos industrializar el país. Ahora, ¿quiénes apoyan su movimiento, doctor Eleza Ramos? Bueno, yo tengo varios dirigentes en todo el país. He estado trabajando y soy apoyado por ganaderos, agricultores, por líderes de base. Tengo bastante y mi plan va a ser a manos del Partido Liberal. Hoy yo le pido al pueblo hondureño que ponga en nuestras manos de los liberales a Honduras. Y en mi caso, yo les estoy pidiendo que me apoyen para ser el próximo presidente. Les devolveré un país, no esta jungla en que estamos viviendo. Yo vivo inconforme con toda la situación que está suscitando desde Honduras. ¿Cómo es que le traslada 4 mil millones de lempiras a los militares? Que no tienen nada que ver en esto. ¿Cómo le traslada 2 mil millones de embosque? Entonces, y deja en cero la ganadería. Le está dando la parte agrícola, pero a los ganaderos no le está dando un centavo. Quiere decir que desaparece la ganadería. Nosotros teníamos 2 millones 740 mil cabezas en el 92. Al 2006, solo tenemos alrededor de 600 mil cabezas de ganado. Y es un ganado que no produce, que consume más de lo que produce. Así viene la migración, el fracaso de los productores. ¿Y cómo mira usted a don Luis Zelaya? ¿Cómo mira usted a Oscar Melara? ¿Cómo mira usted a Aristides Mejía? ¿Cómo mira usted a líderes que buscan una precandidatura y también la candidatura del Partido Liberal? Bueno, los liberales nos caracterizamos porque somos gente de mucha apertura. Nosotros no tenemos argollas en el Partido Liberal. Ahí se puede aspirar, se puede proponer. El Partido Liberal siempre es de las milicias eternamente jóvenes. Se dice que el Partido Liberal está hecho pedazos. No, el Partido Liberal está latente. Y viene el surgimiento de nuevos líderes con propuestas, como en mi caso, que si logramos nosotros entrar a la industrialización, no va a migrar ningún hondureño porque va a haber trabajo. Los hondureños no se van porque quieren. Los hondureños se van porque no tienen trabajo y sus niveles de vida son infrahumanos. Y no hay esperanzas. En este gobierno ha sido como un tsunami estos 10 años. Ha caído como un tsunami para nosotros en donde no tenemos ninguna esperanza de reivindicar el país. Estamos dialogando con el doctor Elias Ramos, precandidato del Partido Liberal de Honduras, presentando aquí en Día Político sus puntos de vista del plan que maneja para Honduras. Antes de irnos a la segunda pausa, responde don Carlos Eduardo Reina, el que forma un movimiento al interior de Libertad y Refundación y que se prepara para las próximas elecciones primarias. Va a competir con doña Xiomara Castro de Zelaya, contra don Wilfredo Méndez y también contra el doctor Nelson Ávila. Mire lo que responde a lo que ha dicho en las últimas horas y que lo manifestó aquí en Día Político ayer el diputado del Libre Juan Barahona, que él ha traicionado al movimiento 28 de junio y que las bases del Libre no respaldarían una precandidatura de Carlos Eduardo Reina. Esto fue lo que dijo hoy en la tarde. La presión es de los grupos que dominan actualmente el Partido Libre para que se hallera alrededor de doña Xiomara Castro de Zelaya o va a ir hasta las internas. La nueva corriente y este su servidor vamos a participar en el proceso interno y vamos a ganar las elecciones primarias del Partido Libertad y Refundación. Esta no es una jugada para luego negociar para ver qué me dan. Estoy hablando con absoluta seriedad. Nuestro partido necesita tener opciones reales de llegar al poder. Nuestro partido necesita una dinámica interna que permita el debate interno, que podamos discutir la discusión interna constructiva. No es deslealtad ni es traición. Es un deber de todos los que queremos cambios profundos a lo interno del partido y a nivel nacional. ¿No va a ceder entonces ante las presiones del expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, quien se dice que es el que maneja libre? El presidente es el coordinador general de nuestro partido y como tal tiene toda nuestra lealtad y nuestro aprecio y respeto. Pero la nueva corriente nació para tomar el poder a lo único. Este día el Congreso Nacional de la República conoció iniciativas de ley que busca otorgar a la licenciada Ana María Villera de Cafati, vicepresidenta ejecutiva de Televisentro y de Emisoras Unidas, la medalla de oro y pergamino por parte de este poder del Estado. Escuchemos los argumentos del diputado Reinaldo Economo, quien introdujo la propuesta de ley. En mi igual condición estoy presentando a una mujer, Ana María Villera de Cafati, una ciudadana que se ha caracterizado por la labor altruista. La ciudadana Ana María Villera de Cafati ha sido un verdadero ejemplo por su labor en pro del medio ambiente. ha hecho invaluables acciones en pro del desarrollo de los hondureños, reflejados en la creación de espacios donde la población puede informarse de forma oportuna y fehaciente de lo que sucede en diferentes espacios del territorio nacional, así como las posibles opciones de apoyo y ayuda que ella brinda y que en base a su reportaje de profundidad han hecho que muchos hondureños les cambie la vida. Este es el argumento en la exposición de motivos del diputado Reinaldo Economo, que en el artículo 1 de la iniciativa de ley dice, otorgar a la ciudadana Ana María Villera de Cafati, con decoración entregando medalla de oro y pergamino por parte del Congreso Nacional por sus acciones invaluables, apoyo y esfuerzo por el desarrollo y protección de la ciudadanía hondureña. Seguimos acá con el doctor Eleaza Ramos. Usted invita a los liberales que lo apoyen en su propuesta. Sí, bueno, yo invito a los liberales. Mi plan de país está en manos del Partido Liberal. Sí. Y quiero pedirle al pueblo hondureño que lo han estado engañando, cuando aquí solo se aborda que problemas con la MASI, que la Constitución, que la Corte Suprema, Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Pero ningún político ha abordado el verdadero problema que nosotros tenemos en este país. No hay comida, están migrando, nadie aborda, nadie habla sobre eso. Se ha hecho a un lado. Y yo le pido al pueblo hondureño que yo aspiro a la presidencia, pero yo no tengo presidencitis, tampoco quiero ser millonario, ni tengo vanidad de ser presidente. Yo aspiro a mi país porque lo veo doblegado por la pobreza, por la miseria. Y Honduras, rescatar a Honduras, Matute, no es nada extraterrestre. Solo es que si el presidente no va a robar y su grupo, los de abajo no van a robar. Es de hacer un lado, la corrupción. Aquí se lleva casi todo el día hablando que hay que cambiar la Constitución. Yo conozco de Estados Unidos, tiene más de 200 años la Constitución de Estados Unidos, y la Constitución no nos va a llevar a un desarrollo, a una mejoría, porque el que viene la va a violar cuantas veces sea necesaria. ¿Su movimiento está bien consolidado a nivel nacional? Lo estoy socializando en Honduras, pero sí me están apoyando, porque estoy presentando realmente la opción o la alternativa para que Honduras pasemos a otros niveles más humanos, que tengamos trabajo y que vivamos en paz en Honduras. Gracias, doctor Eléza Ramos, muy amable. Médico veterinario, graduado de la Universidad Tecnológica de Monterrey. Sí, Monterrey. México con su doctorado en médico veterinario que busca la presidencia de la República por el Partido Liberal. Usted ha conocido aquí sus propuestas en Día Político. Buenas tardes.